No podré bajar del barco ahora, tendréis que conseguir la gasolina y volver a este punto. Daos prisa con la gasofa, os espero. Debería ser coser y cantar. Ir a por gasofa, volver a la orilla, avisar a Virgil con la pistola de bengalas de la bolsa y... Espera. Dime que alguien se ha acordado de la bolsa. ¿Te han retirado las armas? No puedo decirte que alguien se ha acordado de la bolsa, pero no sería imposible. Alonso, ¡recesse botiquín! ¡Mira! ¡La gasolinera está al otro lado! Si te apoyamos a ver, ¡histo! ¡Venga! Espero que no os importe, me quedo un botiquín. No hay gasofa, mierda ¿The old shaker girl? Intentos a un jandero ¡Humper! ¡Están listos, Juan! ¡Atención! ¡No hay cariño, Seth! ¡No hay mucho más, tía! ¡Echad una mano! ¡Se han machacado! ¿Ves? No te va a pasar nada Gracias, p... Mía, vale, mucho mejor Mía, debo curarme Buscad puntos de referencia Puede que tengamos que volver corriendo Párate y podré curarte Oh, sí ¡Recarga! ¡Por eso es columpio! ¡Atención! 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 ¡Por lo menos, no! ¡Excelerấy! ¡Oh! ¡Atención! ¡No te vale desarme! ¡Recarga! ¡Un jockey! ¡Un jockey! ¡Atención, Charger! ¡Hay un refugio allí! ¡Van por ellos! ¡Atención, Charger! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Estamos listos? Vale, apunto, preparado... ¡Yo le doy! ¿Qué opináis de esto? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva hacia el cartel! ¡Mierda! ¡Canta este bicho! ¡Deja de darme nick! ¡Hay que subir en el refugio! ¡Mierda! ¡Atención! ¡Quiero que estéis todos ahora! ¡Por poco no lo contamos! ¡Mierda! 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 Tenemos nuestro barco, vamos a regresar con el barco. ¿Listo? ¿A punto? ¿Está todo el mundo preparado? Sí. ¿Listos? Sí, vamos. ¿Son malas estas tormentas? ¡Aquavizar! 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 ¡Guarra se crea! ¿Le importa a alguien echarme una mano? ¿Estás de broma? ¿Tanto follón por un arañazo de nada? ¡Levanta! Gracias. ¡Es un juego de equipo, Nick! ¡Para! ¡Voy a curarme! ¡No voy a bajar nunca del barco! ¡Nunca voy a bajar nunca del barco! ¡No sé nada! ¿Eso? ¡Abajo! Aquí tienes que montar el barco... ¡Tiene que ir de barco, ¡ burner! ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cárgaroslo! ¡Gritad para que os encuentre! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡No disparé! ¡Recarga! Por aquí hay un bomber ¡Atencios! ¡Atención! ¡Me pierdo la luz de ese Porsche! ¡Atención! ¡Ese es el mercadillo, ¡vamos bien! ¡Atención! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya vienes! ¡Agarros, escopeta! ¡Ganada! 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 ¡Munición! ¡Descarga! Voy a cargar. ¿A punto? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.